Es crucial que los farmacéuticos y todos los sanitarios estemos también en redes sociales, nosotros estamos como arroba vacunando en Instagram y en Twitter. Es muy importante porque la población se mete en internet, empieza a navegar y no sabe si la fuente es fiable o no es fiable. Y hay mucha gente que ya desconfía de las propias fuentes institucionales.